My heart is a ghost town My heart is a ghost town I'm going to Montreal with the pilot Juan, with the pilot I and two dead men That's a good theme a esta y 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 estamos esperando y 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 estamos en una tribuna que no tenemos ticket para esa tribuna pero que se ve muy bien así que vamos a ver si tenemos suerte y y y y y y y un día hermoso soleado hermoso pero bueno pero bueno vamos a ver a ver como sigue esto y 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